Pide CNDH suspender ejecución de tres mexicanos. Implementarán programa Defensoría LGBT en Santa Fe, Argentina. Y en Costa Rica, la Defensoría de los Habitantes refuerza el conocimiento de su personal. Estas son las noticias de los derechos humanos. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a su noticiario Derecho Humanista. Comenzamos con las noticias. Le comento que el Comité Internacional de la Cruz Roja ha activado un portal web para todas aquellas personas que estén en búsqueda de algún familiar desaparecido por el terremoto en Nepal. Este sitio que aparece en pantalla ha sido activado para facilitar el restablecimiento del contacto y como símbolo de solidaridad con las víctimas y sus familias. Envía a Ombudsman Nacional peticiones al gobierno de Malasia para suspender la aplicación de la pena de muerte contra tres mexicanos y que se conmute por otra de prisión. De igual manera, dirigió sendas misivas al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a sus homólogos en Malasia, en que les pide su apoyo y solidaridad para que no se aplique dicho castigo. En su escrito, el Ombudsman mexicano Luis Raúl González Pérez subraya que la vida representa el bien supremo del ser humano y como tal constituye el bien jurídico más valioso. Se reúnen en la CEDH de Chihuahua organizaciones para fortalecer y conocer los servicios de salud en el Estado. El objetivo es propiciar la participación de instituciones públicas, privadas y sociales que cuenten con programas y servicios que favorezcan la inclusión de personas en situación de vulnerabilidad. Ante esto, el presidente de la CEDH de Chihuahua, el licenciado José Luis Armendariz González, expresó que la información que se presenta en estas juntas es de suma importancia pues responde a las inquietudes, denuncias y sugerencias que tienen los beneficiarios de las organizaciones. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Michoacán y la Asociación Civil Incluyete Incluyendo firmaron el fin de semana un convenio de colaboración con el objetivo de garantizar y fomentar el respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Fue en el auditorio del organismo que el ombudsman michoacano José María Cáceres Solórzano y la presidenta de la Asociación Graciela Díaz establecieron el compromiso de realizar acciones conjuntas tendientes a capacitar, educar, promover, difundir, proteger y defender los derechos humanos de este sector de la población, así como de sus familias. En su mensaje, el presidente de la CEDH indicó que las personas con discapacidad constituyen uno de los grupos con más alto grado de vulnerabilidad en el país y en el mundo. Por ello, se congratuló de celebrar este tipo de actividades de la mano de las organizaciones de la sociedad civil. Y en Argentina, con el objetivo de mejorar el acceso a los derechos de las personas LGBT en la provincia de Santa Fe, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes firmarán un convenio de cooperación con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, lo anterior para implementar el programa Defensoría LGBT, a fin de intercambiar en conjunto información, diseñar proyectos e implementar estrategias organizacionales para la realización de campañas de interés nacional y provincial. La rúbrica del acuerdo se realizará mañana martes 28 de abril a las 10.30 de la mañana en la sede Rosario de la Defensoría del Pueblo. Cabe destacar que ya existen experiencias previas en Bariloche y en la Ciudad de Buenos Aires, pero sin duda, este será el primer convenio provincial en su tipo. Esta mañana, el personal de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica reforzó sus conocimientos sobre la justicia efectiva y la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano para el control de legalidad y obligatoriedad de velar por el adecuado funcionamiento del sector público. Lo anterior gracias a una plática impartida por el profesor Camilo Bernal Sarmiento, un destacado abogado y máster europeo en el sistema penal y problemas sociales y doctor en criminología por la Universidad de Barcelona. Este año, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha fortalecido los mecanismos y acciones para reducir los actos de violencia contra las niñas, niños y adolescentes en el territorio nacional, que en el último año superó los 10.000 casos. Para promover y divulgar los derechos de los menores, funcionarios de la Defensoría del Pueblo trabajan de manera articulada desde el pasado 25 de febrero con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y Medicina Legal, a través de la creación de una sala de crisis que busca dar respuesta efectiva e integral a violaciones de derechos humanos de las y los menores de Colombia. ¡Gracias!